Música 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 Pípra, pípripripripripripcracadera Música Ya secuestra intercadera Que? Pípra, ya, que? Por favor, vamos a grabar Vamos a grabar, pípra, entonces Que ya, para que me ponen a coletearme Ya soy amigo, pípra Música Tres, dos, al aire Sean todos bienvenidos a su noticiero El Yanté Noticiero El Yanté, donde las noticias lloran Pero no sé Noticias de interés público Que solamente Perdón, perdón Noticias positivas, si verás Verás que lo que aquí decimos Se cumple Hoy creo que habrá apagón en el barrio Ay, se fue la bendita luz Ay, claro, porque dije que aquí todo se cumple Bueno, seguimos contra viento y marea Ay, pero no, no, no Entonces, no, no, no Seguimos sin viento y sin marea Mucha atención A ver, por culpa de la pandemia Pues parece ser que a la llorona La sorprendieron en una de las calles Gritando Ay, mis hijos Y le hicieron la prueba Y salió positiva La aislaron Está en cuarentena Y ella pues obviamente Tenía que cumplir con los compromisos De salir a las calles Y mandó a la hermana Anoche sorprendieron a la hermana Diciendo Ay, mis sobrinos Noticiero del Chanté Donde las noticias lloran Pero no se ven Mucha atención Nuestro reportero Emo Roy de Hoyos Se fue a las calles A cualquier calle A ver ¿Qué está pasando? Con la pandemia Parece ser Que por culpa de la pandemia Muchos agares se están destruyendo Muchos papás están Pullando al burro Vamos a ver A continuación A ver Hemorroides Soy yo Adelante ¿Le escuchamos? Hoy Hola ¿Cómo están? Queridos televidentes Hoy me encuentro Con una noticia Muy triste Muy triste Muy triste Todo Con esta pandemia Con esta bendita pandemia Bueno Hoy me encuentro En un barrio cualquiera Una calle cualquiera Con una mujer Cualquier Cualquier mujer En su estado Muy doloroso Muy doloroso Antidepresivo Para esta mujer ¿No? ¿Qué tiene para decirnos? Ay señor Que con esta pandemia Todo acababa Hasta con el hogar mío Yo que he tenido un hogar tan bonito Ya mi esposo nos dejó Eso es lo que voy a decir Que nos dejó tirados Con cinco palabras Así bien bonitos Que los tengo yo criados El último está así Como del porte tuyo Así Así como yo Y la dejó Perdón Con quince Quince Bueno y el que viene En camino No sé si es uno o dos Con quince Y con la misma Bueno no se le preguntan A los dos Pero yo si con la misma Así como me ve Si No puedo explicar No puedo explicar No sé si viento Que siento por dentro Esto es muy fuerte Y pueden haber papás Sin corazón Sin hígado Sin páncreas Sin entraña Ay Dios Ay déjame en agua Producción Ay qué dolor Doña Al gobierno Que eso no alcanza Mejor di De quince Muy dolorosa Muy dolorosa Doña la comprendo La entiendo Qué más para decir Doña Es lo que entre cielo Y tierra Lo es oculto Y que Padre no es el que El que lo hace Sino el que cree Padre no es No es el que cría El que cree que es de él Porque él cree que son De él los quince Y el que viene Pero ninguno es de él Para que sea serio Y doña Usted vive sola Sí Doña Y me puedo quedar En su casa Yo me Yo me hago cargo De mí Pero son quince Y este es dieciséis Ay Dios Yo sí sé Parece ser Que nuestro reportero Ya encontró Donde vivir Porque también Estaba embolatado Pero dice Me la batalló Fui yo el burro Yo sí sé Yo sí sé Yo sí sé Yo sí sé